Un saludo en estos 211 aniversario de nuestra hermana, o hermanos de Pública, o digo, Departamento de Santa Cruz. Un departamento, así como se indica, es el resumen de nuestro país, donde se tiene alrededor más de, por lo menos cerca de 2 millones de habitantes, pero dentro de los habitantes están las hermanas y hermanos de los nueve departamentos. Sin mayores problemas, eso es lo más importante y hay que resaltar. Santa Cruz es el principal centro comercial, financiero e industrial del país. Alberga a la mayoría de nuestras empresas nacionales e internacionales. Su economía se sustenta en varios rubros, como la gastronomía, textiles, de entretenimiento, sector bancario, agroindustrial y turismo, y entre otros. Por eso, nuestro homenaje desde la Cámara de Diputados, desde esta Asamblea Legislativa, para nuestro querido Departamento de Santa Cruz. Quiero también resaltar la presencia de nuestro hermano, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ya en Santa Cruz. Creo que les falta hasta tiempo para poder hacer la entrega de las diferentes obras, desde pequeñas y grandes obras que se están entregando en Santa Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.